Ando muy lejos de ti Buscate a otro Que te deseo felicidad Porque de ti para ti Necesito nada de ti Buscate a otro Que te deseo felicidad Porque de ti para ti Necesito nada de ti Nada de ti Me pide a ti Yo no quiero ni a la mujer Nada de ti Que te deseo felicidad Nada de ti Yo no quiero Tú no me mando Nada de ti Buscate a otro Que te deseo felicidad Porque de ti No te deseo felicidad Siente con eso Y si te deseo felicidad Tranquila Tranquila Y déjame a mí Sigue por tu Porque tú tienes Papita No ponerte más a mí Porque no te quiero A ver por mi Todo aquí Por eso la canté Muy lejos de mí Pero que nada Tambiéni una tarda Venita de ti Por buena Tanzadora Que me ofrece Contigo Y sí ¡Vaya! ¡Vaya! ¡AINTHES RO��' ¡Vamos! 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 Pero yo no le lleno a mi amor Porque me hiciste sufrir y te voy a caer en mi Y ahora no se me hace, no quiero saber de ti Tranquila, tranquila y déjame a mi Siga por tu grupo y no vuelva a poder, no me pasa a mi Por ese dolor que tú me causaste a mi Quiero que me vaya tardando y muy lejos de mi Ya ni hay nada, no voy a dejar de ti Hoy ya estamos un ruto grande, no te llevo aquí Ahora ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!